la idea de mostrarte un día conmigo inicialmente me asustaba un poco sobre todo porque porque cuando ves otros vídeos de la gente en youtube que te muestran sus días si mis vitaminas no pienso bien dices dios mío como pueden hacer tantísimas cosas en un solo día que si se van a hacer parapente que si se van al gimnasio a levantar 200.000 libras comida sana mis días son tremendamente sencillos entonces cuando estaba dando vueltas y hacer o no este vídeo dije víctor claro que sí muestra tu día tu día pues a tu día tu cotidianeidad cotidianeidad existen sí existe esa palabra lo bueno de hoy lo diferente del día de hoy es que hoy voy a tener tiempo para mí me lo he ganado voy a tener tiempo para mí voy a tener tiempo para hacer cosas que llevaba posponiendo desde hacía bastante tiempo como por ejemplo cortarme el pelo o ir a la compra que también debería ir porque no tengo ya leche realmente el vídeo de hoy se podría llamar como haciendo cosas que tenía que haber hecho desde hacía bastante tiempo pero que ido posponiendo porque tenía que hacer otras cosas pero si pongo ese título en un vídeo creo que lo verían tres personas así que bienvenido bienvenida a un día conmigo esta es mi tostada se me ha quedado fría bueno una de las cosas que hago inmediatamente después de tomarme un café es lo primero que hago por las mañanas es tomarme un café sin café no soy persona sin café no existo soy como una especie de gato grumpy aunque no quiere no quiere ser molestado pero después del café ya empiezo a ser una persona más o menos relativamente normal me ducho principalmente para despertar independientemente de si ese día me toca entrenar o no me toca entrenar aunque realmente lo de que me toque o no me toque entrenar lo elijo yo me salto todos los entrenamientos más o menos con esto me falta cepillarme los dientes por las mañanas me peino como súper con raya en un lateral tal porque sé que lo que no voy a hacer ahora como no me peino un poco ahora no voy a peinar el resto del día porque mi pelo se queda como súper cardado sabes hace como un punto y utilizando cremas desde hace un montón de años porque cuando no tenía acné sin lado de los céntric además empecé con acné muy prontito después ya como que termine cogiendo el hábito de todos los días utilizar un hidratante lo que uso es un hidratante normal y corriente la verdad es que esta marca me gusta un montón se llama typology considero que está bastante bien de precio y que el producto es realmente bueno bueno ya está realmente esto de echarme cremas y tal es porque por las mañanas me levanto como con mucha tirantez de la cara vale la primerísima tarea de trabajo real que voy a hacer hoy va a ser grabar el podcast diario de expreso con víctor porque eso eso sí que no puedo evitarlo incluso aunque el día sea más light y además que me lo paso bien me lo paso muy bien grabando hoy tengo de hecho lo que tengo relacionado con trabajo hoy tiene que ver mucho con el podcast no tanto con youtube más allá de grabar el vídeo y tal pero hola buenos días a todos soy víctor abarca y están escuchando expreso con víctor el podcast diario sobre tecnología tecnología que importa y cultura digital bien hoy es el tercer día consecutivo mientras termina de exportar el episodio voy voy a prepararme un un expreso pero un expreso de verdad no no un podcast una de las cosas que me gusta más de hacer el podcast de expreso es que me obligo yo también a estar al corriente un poco de la actualidad tecnológica todo el mundo a día de hoy utiliza la tecnología tecnología está tan integrada en nuestro día a día que forma parte de nuestro estilo de vida en el lavaplazos no cabe más o sea no me puedo creer que hayamos usado tantísimos cacharros en estos dos últimos días este loco una cosa que hay que decir es que en nueva york casi nadie cocina entonces por lo general cuando alquilas un apartamento las cocinas suelen ser diminutas porque no no piensan que vayas a cocinar sabes aquí la gente no valora eso segundo café y me gusta más que tenga leche y después iré a hacer la compra es algo que llevo evitando desde hace como una semana pero creo que ya es completamente inevitable en el momento en el que literalmente no tengo leche para echarme el café es cuando digo prioridades victor prioridades vale pero antes de continuar contándote cómo es mi día quiero hablarte del sponsor de este vídeo porque se trata de insta 360 gran parte de los blogs que ves están grabados con la insta 360 one x2 y con la go 2 llevo utilizando ambas cámaras prácticamente yo creo que desde que salieron y las dos cámaras hacen cosas diferentes yo creo que están pensadas para hacer cosas diferentes de hecho por ejemplo la one x2 donde creo que tiene su punto fuerte es que al ser una cámara 360 lo que hace es que cuando le das al botoncito de grabar está grabando como si fuese una esfera constante esto me viene muy bien por ejemplo para las escenas en las que estoy montando en la bici que directamente coloco la cámara en la parte frontal y le doy a grabar y después en la parte de edición lo que hago es decidir si quiero enfocar a los edificios o si quiero enfocarme a mí y mostrar una imagen en 2d una imagen tradicional para mí tener esa capacidad de decisión en la parte de edición me parece fundamental y luego la go 2 es súper práctica porque es una cámara que puedes colgártela en el cuello que puedes utilizarla directamente con esta especie de carcasa accesorio y con su pequeño trípode no sé es una cámara que no llama nunca la atención entonces lo que te permite hacer es enfocarte mucho en lo que quieres grabar en lo que quieres decir y que no haya miradas ajenas a la cámara y que luego la calidad de imagen que saca es sorprendentemente buena para tener un sensor que cabe en un espacio tan 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 reducido en fin si estás pensando en comprarte una de estas dos cámaras te dejo un enlace en la descripción para que puedas aprovechar la oferta que han hecho y bien continuo con el vídeo el domingo voy a lanzar una newsletter que va a ser además una newsletter semanal y es un nuevo proyecto que la verdad es que me entusiasma muchísimo es una continuación de del podcast de café con víctor pero hecho en texto y la verdad es que me mola mucho me mola muchísimo el proyecto la idea de poder mandarte una una carta todos los fines de semana todos los domingos de todos me gustaría dejar un enlace en la descripción para que puedas suscribirte a la newsletter y que te llegue obviamente va a ser una newsletter gratuita ya está ya he terminado hacer la landing page la web desde desde la que te vas a poder suscribir a la newsletter de café con víctor ya está café con víctor puntocom si vas ahí vas a poder poner tu email te suscribes a la newsletter y este domingo probablemente hoy cuando salga el vídeo ya recibas la primera carta cuando veas el diseño que hemos hecho como hemos contado todo o sea creo que creo que te va a molar mucho bueno son las 12 y 20 oye está genial ya he terminado hacer todas las cosas por hoy o sea hoy la verdad es que tengo el día muy 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 desocupado hacía tiempo que no tenía un día así y luego además me han dado una muy buena noticia porque podría recoger mi nueva bici porque bueno la bici ya te contaré después un poco más la historia con la bici pero pero mola 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 estoy muy digo estoy muy contento porque por fin voy a poder conseguir mi bici de color azul no sé si llegaste a ver el vídeo que hice de la radio de la bici pero lo comentaba bueno voy a vestirme de ser humano normal me cambio y nos vamos hace un par de meses aproximadamente encontré un sitio nuevo donde cortarme el pelo está justo debajo de columbus circle que es un sitio es una peluquería japonesa que está bien ahí está ahora voy a buscar un sitio donde comer probablemente una ensalada o algo así porque porque creo que tengo que intentar controlarme un poco vale ya tengo mi ensalada lo único que me faltaría ya sería el aislate porque hace un día hace un un día perfecto todavía creo que estamos a tiempo de poder tomar unos cuantos cafés con hielo y creo que además voy a centrar el parque porque está a dos calles literalmente y es que hay que aprovechar que todavía hace días de sol un día un día conmigo tengo o bien aquellos banquitos o aquella piedra que me parece perfecta y bucólica porque son las 2 y 44 ya empieza el día a ir rapidito voy a hacer la compra a una de mis tiendas favoritas de comida mi trader yo favorito es el que está en las 32 que es el que vamos a ir ahora de verdad es que ese supermercado es es una pasada de sitio en un selfie para instagram y fingir que tengo una vida interesante el truco esperar a que pase a un taxi amarillo y así queda todo como mucho más icónico me encantaría ser de ese tipo de personas que disfrutan yendo a hacer la compra pero pero no lo soy hago la compra por obligación al menos cada vez que yo voy al supermercado es siempre para comprar lo mismo lechuga leche tomates casi te lo he dicho está en orden aguacates cosas así sabes cosas que no tienen ningún misterio sin embargo el hoy sí que sí que él se lo pasa se lo pasa muy bien yendo a comprar mirando mirando si hay algún congelado nuevo que hayan sacado en este sitio y la gente además bueno tengo que decir una cosa en este supermercado así que disfruto un poco porque lo tienen colocado todo así como bonito y es como no sé te da hasta cierta paz no lo sé pero en general no en general no me gusta y hacer la compra mira ya en algunas casas tienen puesta la decoración de halloween bueno debo decir que este sitio sí que me gusta y más que han decorado todo con halloween y tal o sea que eso me mola ya puedo cargar la compra es que prácticamente no tenía nada tenía poquísimas poquísimas y en la otra bolsa en la de uniclo tampoco creas que hay nada que digas guau victor que divertido que en absoluto son cosas muy normales mira muchas veces habéis visto que en mis vídeos llevo como unas camisetas como muy de estructura sabes como muy anchas y tal y que las suelo tener en blanco bueno pues me he comprado tres en negro directamente y una sudadera negra pero de una talla m esto esto ha sido ves en plan rollo como súper grande boyfriend hoodie más mascarillas blancas porque no sé por qué siempre las pierdo o me desaparecen o me las quitan vale voy a preparar mira por la bicicleta tengo que desmontar una de las cosas una de las que le puse a esta bici porque la parte de delante de la parte de la cestita esa no venía con la bici esa se la puse yo y mira he cumplido los tres círculos me acaba de decir los tres círculos cumplidos es sencilla que me podría permitir un helado y tengo uno que está muy rico el de wendos 11 este muy bueno este dado ahora ha terminado ya de subirse el vídeo del surface DUO 2 últimamente no sé por qué los vídeos de youtube están tardando una barbaridad de tiempo en procesarse no sé es como como si le costase más la plataforma no tengo idea no sé si te acuerdas que cuando hice el vídeo de esta bicicleta de la band move x3 uno de los comentarios que hice es que la bici de color azul me gustaba más que es este tono de color azul me gustaba más que el tono de color negro la negra es muy bonita pero es como que no sé como que es muy muy estándar ¿no? bueno pues ese comentario parece ser que lo escucharon y me dieron la oportunidad de poder cambiar el color de la bici y me dijeron bueno pues cuando recibamos una de color azul pues venta por ella y la cambias y eso es lo que voy a hacer debo reconocer que esta bici es una pasada es me encanta o sea la libertad que me ha dado poder moverme por nueva york por manhattan con esto de aquí es una es increíble mira justo en la punta he colocado la isla 360 one x2 para pillar como escenas mucho más de la parte de conducir y todo eso escenas mucho más cíticas mira pone que llegaremos a las 6 25 son las 6 ahora mismo las 6 de un punto 25 metros en bici queda la parte más bonita que esto del puente de williamsburg es que esa parte me flipa me gusta un montón ya hemos llegado a williamsburg efectivamente se ha hecho de noche no hay prácticamente nada de sol son las 6 24 yo con tres minutos al sitio estoy prácticamente al lado mira justo ahí delante está la tienda de vanmoo es que me flipa esta marca eh fuera de broma o sea me encantan estas bicis esa es mi bici esta ya es mi bici permanente o sea además la estreno la estreno yo aquí están las estas o sea todo perfecto ya está conectada vale esta es la primera vez que apuntan en esta bicis esta esta la estreno yo que ganas vale encendida por primera vez y ahora ya si están puestas las luces en azul luce espectacular ahora de vuelta a casa oye silly encendé todas las luces de casa tenía ganas eh de volver llevo todo el día fuera o sea el día iba a ser un día tranquilito y al final ha terminado siendo un día bastante bastante completo y aún quedan cosas hola el hoy qué tal dime te vienes para casa pues te espero ahora vale venga hasta ahora chao chao bueno voy a ser una pareja responsable voy a preparar la cena la verdad es que no no tiene ningún misterio porque todo ya viene precocinado o sea que es facilísimo si tuviese que hacer yo la cena de cero cocina conmigo tengo realmente peor fama de cocinero de lo que realmente soy es decir no soy no soy mal cocinero no se me da mal es decir puedo puedo sobrevivir puedo hacer que otras personas sobrevivan con mi comida sabes es congelar cosas hola el hoy hola has vaporizado el hoy le quedan alrededor de 3 minutos y 21 segundos creo que me he pasado de cantidad muchísimo esperemos que hoy venga con hambre el hoy vienes con hambre me lo voy a cenar bueno y que tal tu día mi día casi que mejor te lo resumo con un vídeo eh voy a trabajar media horita tengo mañana un vídeo que preparar entonces no me va a venir mal adelantar un poquito de trabajo y después lo que haremos será ver la tele en plan rollo chill y ya irlos a dormir vale yo tengo todo planificado octubre está siendo un mes de bastantes vídeos de mucho curro relacionado con tecnología eso bueno mucho también me deja como super super caos voy a dar a dormir los dientes voy a dar una serie con el hoy y ya esta fin del asunto fin del asunto